El Mundo Editorial El Mundo Editorial El Mundo Editorial Empecé en clase con un amigo, hicimos bastantes cómics en clase allí, pero el Mundo Editorial fue en Barcelona presenté y teníamos un fanzine ahí en la escuela de comiccoso, que se llamaba El G Ñ Ñ Ñ y ahí publiqué mis primeras historias después me presenté un concurso a nivel nacional en Barcelona a la revista Albíbora una revista legendaria en los 80 y los 90 y lo ganamos, un amigo guionista y yo y a partir de ahí nos publicaron unas cuantas historias y yo seguí, ya me vine para Tenerife y seguí trabajando, haciendo historias para los clientes que me surgieran casualmente hice comics hice comics para Caja Canarias vendiendo el euro, hice más bien comerciales para equiparar museo bueno, anteriormente hice Nelson al intento de conquista de Nelson en Tenerife, y fue mi primer intento serio, de un comic serio y es el comic histórico, que es lo que a mi me gusta y después de esa experiencia ya vi una película de un amigo de Javier Caldas, que se llama La Isla del Infierno y vi un par de imágenes la película es un poco así gamberrota, pero vi un par de imágenes que me gustaron muchísimo y pensé en hacer una historia y la boceté en una libreta como a bolígrafo, 17 páginas y entonces fue cuando conocí a Paco Pomara es mi editor y no de muy buenas maneras porque pretendía quitarme una ilustración de Nelson para una portada, yo fui a discutir con él y entonces le presenté un poco así de malas maneras el comic aquel y tengo este proyecto y tal y él me dijo, déjame que me lo mire y se lo tomó muy en serio me dijo, no, vamos a hacer uno, vamos a hacer cuatro yo dije, no sé si seré capaz y me dijo, hazme unas portadas y vamos a ver en qué nivel tienes y entonces yo había recién descubierto las técnicas digitales y entonces apliqué todas las técnicas manuales que había aprendido, porque yo soy de la época de los manuales con las técnicas digitales y técnicas de calcular paisajes en tres dimensiones y todo eso mezclado a unas imágenes hiperrealistas una cosa como virtual como tipo Playstation y entonces probamos esa técnica con los banches y los dos nos quedamos boquiabiertos y dijimos, vamos para adelante con este proyecto vamos a hacer la conquista de Tenerife que yo ni siquiera sabía si era capaz de hacerlo y ha salido yo creo que una historia muy digna y muy bonita, muy entretenida bueno, la verdad es que ha habido varios motivos de retraso uno de ellos era la crisis y tal, ¿no? calculamos que unos seis años de trabajo pero entre los lo que se postergaba la publicación porque el tema del mercado no ayudaba y tal porque normalmente sale un cómic y al tiempo sale el otro y ahora lo hemos sacado los tres a la vez, ¿no? ha sido ya que ya no había momento de espera teníamos que sacarlo, llevaba mucho tiempo guardado y es un impacto sacarlo los tres a la vez, ¿no? porque no estaba calculado para eso pero también tiene su parte buena y es que la gente ha visto el proyecto de golpe todo, todo vamos, que ya no es una parte parcial sino es casi toda la conquista, ¿no? y es un un impacto muy grande y en total se han tardado como unos ocho años aparte de las lecturas, ¿no? que he leído todo lo que he podido y más allá, incluso foros en internet porque hay gente que verdaderamente sabe muchísimo este tema muchísimo más que yo y... pero sí a medida que haces las ilustraciones, por ejemplo yo nunca me atrevía a ponerle pintaderas de hecho en el cómic no salen, ¿no? porque no ha estado demostrado por evitar conflictos con los profesores y demás, ¿no? y con los entendidos en esta materia y de poco a esta parte lo he puesto en la página y he hecho unos experimentos de poner las pintaderas Amasic estas del norte de África y también respetando mucho que son formas geométricas simples no son figuras, sino son... y al ponérselas al personaje me quedé muy sorprendido de cómo se mezcla el valor guerrero con un sentido mágico, ¿no? y lo vi muy, muy lógico que se pintaran de esa manera no puedo afirmar que lo hicieran pero es una cosa que descubres a medida que pintas, ¿no? los niños también son aptos para leerlo pero yo creo que está dirigido más bien a los adultos es un cómic para adultos y también para adolescentes porque se ven las batallas en su crudeza, ¿no? se ven... pues una batalla como es, ¿no? no la voy a describir pero todo el mundo sabe como es una batalla mucha sangre, mucho tal... y luego la historia es una historia novelada dentro de lo que fueron los hechos reales y entonces yo creo que ahí está el kit del interés de esta cuestión porque lo hace mucho más ameno tú sigues la vida de un niño que crece como heredero del Mensei Venearo y se ve sujeto a los avatares de la historia, ¿no? que el padre se lo llevan que se ve inmerso en las batallas de la Matanza y la Laguna se ve inmerso también en el amor de Dacil que es el cuarto número que estoy haciendo ahora y a través de toda su vida porque al final termina él anciano, ¿no? pues nos enteremos de lo que fue la conquista de Tenerife desde su principio los primeros contactos más inocentes y tal las batallas más importantes que ganaron los huenches que es la parte intermedia y la parte final que es cuando se pierde la isla y eso y en el número cuatro él ya es castellano, digamos, ¿no? está ahí ayudado por el propio castellano por el capitán Gonzalo del Castillo que lo camufla para que no tomen represalias contra él y es la historia de la adaptación del pueblo huenche que tienen que esconder su idioma que tienen que disimular su ascendencia, etc. es una historia, se podría decir que triste pero en este caso no lo es porque él sobrevive y porque siguen adelante, ¿no? que es el resultado del pueblo canario, diría yo considero que es asombroso cómo ha resistido el empuje de la iglesia por borrar totalmente la cultura huenche, ¿no? y lo mal visto que estuvo durante tantos siglos el tema huenche y sin embargo es un pueblo que sigue siendo tan misterioso porque sobre todo en Tenerife la Gomera es como el pueblo original que vino aquí que es muy, muy antiguo es casi de la edad de piedra, ¿no? y es un pueblo realmente misterioso porque no se sabe, no se han logrado entroncar de qué manera y qué pueblos fueron los que lo dotaron porque eran gente rubia, eso es una cosa muy extraña, ¿no? luego ya por ejemplo la isla de las Palmas de Gran Canaria tuvo mucho más oleadas de sucesivas, ¿no? de poblamientos y también de culturas nuevas que influyeran y de hecho Gran Canaria tenía mucha más cultura técnica y social estaba más complicado y más complejo su sociedad que la de Tenerife, ¿no? pero Tenerife tiene esa magia especial de ese pueblo tan antiguo y tan prehistórico, ¿no? y tiene ese encanto de los huenches, digamos todas las costumbres del respeto hacia las mujeres el ámbito que tenían de poder ellas todas las cuestiones médicas de trepanaciones de cosas que se relacionan mucho con el mundo egipcio de las... ¿cómo se llama? ellos lo llamaban mirlar los mirladores que eran la casta que se encargaba de momificar a las momias y eran una casta como prohibida, ¿no? una casta de gente indeseable igual que los carniceros porque no soportaban la visión de la sangre a ellos no les gustaba nada o la cuestión de que en la batalla cuando te herían y caías al suelo derribado por una piedra o por un palo podía tu pareja o tu mujer venir a socorrerte sin que nadie le hiciera nada, ¿no? eran una gente que más bien mucho más inocente que los castellanos que vinieron que venían con armas de fuego y con... con espadas y armaduras, ¿no? y estaban acostumbrados a pinchar con la espada y a hacer sangre por lo tanto fue un choque aparte de brutal y de... sobre todo por las que estaban aquí, ¿no? por esa... eh... cultura que era prácticamente de la edad de piedra pues ese... ese mundo mágico que tenían se derrumbó por completo, ¿no? y es... es más bien esa desilusión de verse... desasistidos, ¿no? entre eso y las enfermedades que trajeron los... los castellanos eh... se vieron como abandonados a la tristeza, ¿no? hasta que se mezclaron con el pueblo castellano mi prioridad es ir al salón del cómic Barcelona e intentar mover esto a nivel nacional y mi sueño de verdad es el mercado franco-belga ahí en Europa que es el que mueve 5.000 cómics mensuales y el que tiene una gran afición a la historia y creo que es una historia que interesa mucho en Alemania tenemos un proyecto de traducirlo al alemán y al inglés y sueños, sueños y que salgan para adelante de todas formas, eh... las historias van a seguir saliendo porque ahora... cuando acabemos el libro de... de... ahora vamos a sacar Dácil y un libro de... como digamos póster o... o imágenes de 33 guanches y princesas de aquí de Tenerife y luego nos vamos a meter de lleno con Gran Canaria o sea que el proyecto sigue sigue para adelante y... y... espero sacar un álbum por año con Gran Canaria o... cada 14 meses más o menos me encantaría además sería súper lúdico un videojuego que... que... llevar a la conquista por fases y te pudieras poner en los dos bandos o... incluso... llevarlo al cine yo le he mandado ahora unos ejemplares a... a Ridley Descote en el rodaje de Fuerteventura en Éxodo porque tengo amigos en el... eh... que trabajan en producción y habían logrado dárselo al hijo y ayer me han llamado que se lo habían dado a Ridley Descote y... no... de que hablo directamente con Ridley Descote y que sí que le había... le había gustado mucho y tal es un sueño ¿no? total... más con ese director ¿no? pero... es que es un... es un cómic en plan superproducción americana y se ven los ejércitos corriendo de un lado para otro y llevarlo al cine sería muy costoso ¿no? tendría que ser algo así en plan... superproducción y... 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 y...